Quiero presentar esta canción porque el año pasado para esta misma fecha partió y nos abandonó un gran amigo, alguien que hizo historias con el cuarteto a nivel nacional y lo llevó a lo grande. Y creo que hoy estaría muy, pero muy feliz de que tu voz entone las letras de sus canciones. Y hablo de... Con mucho respeto. Sí, hablo de... El monstruo Sebastián, para vos monstruo. Ahí vamos. Pero necesito palmas y que se pare la baila. Vamos. Ahí vamos. Bailamos todos. Arriba los corazones. Vamos. Vamos a ver la gente de Córdoba. Vamos a ver cómo ve la gente de Córdoba. Ahí vamos. Ahí está Córdoba. ¿Cómo, dónde, 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 cuánto, dónde vas a decir que estoy esperando? ¿Cómo, dónde, 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 ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Me vas a dar? Si te estoy esperando, te estoy esperando ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Me vas a dar? Si te estoy esperando, te estoy esperando Ahora sí Mira, Marito, y ahora me siento pata Patas, 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 patas ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba los corazones! ¡Estamos todos los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Arriba, 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 arriba los corazones ¡Que te traigo esperanza! ¡Que te traigo canciones! ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Que cantando y cantando vuelven las ilusiones! Yo sé que todo lo que te pasa Pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más limpia Que despiertas sonriendo Por eso es que te quiero invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder ¡Ven, ven, ven! ¡Y ahora sí necesito verme! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Un pan, pan, arriba, arriba los corazones Que cantan, cantan, prenden las ilusiones ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!